El autismo es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la vida. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como del espectro autista. Actualmente se diagnostica con autismo a uno de cada 68 individuos y a uno de cada 42 niños varones, haciéndolo más común que los casos de cáncer, diabetes y sida pediátricos combinados. Se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social y es cuatro veces más frecuente en los niños que en las niñas. El autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. También está asociado con rutinas y comportamientos repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy severos. Bien, y estamos aquí ya con personal del DIF Zapopan, quienes apoyan a niños de entre 3 y 14 años con autismo. Nos acompaña la licenciada Sobeida Martínez Campos, jefa del Departamento de Salud y Bienestar del DIF Zapopan. Bienvenida, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, también está con nosotros la licenciada Gloria Galván Escobar, ella es jefa de área del programa Autismo del DIF Zapopan. Bienvenida. Muchísimas gracias, buen día. Y es grande lo que están haciendo porque es el único DIF a nivel estatal que tiene un programa para personas con autismo, para niños con autismo. ¿Desde hace cuánto? Va a cumplir en octubre de este año, ya siete años el programa. Hemos tenido la fortuna de ser el primer programa en Jalisco y ha avanzado bastante, sin embargo, todavía nos hace falta mucho por hacer. Para lanzar este programa tuvieron que hacer un diagnóstico. En Zapopan detectaban a muchos niños con autismo, llegaban muchas mamás a pedir ayuda, ¿por qué se lanzó? De hecho, este trastorno, bueno ya se llama condición, condición de vida, es muy frecuente, se maneja una estadística de uno de cada 88 nacimientos más o menos, de los cuales cada cinco niños cuatro son varones. Se maneja que de repente ahorita hay más nacimientos con niños con autismo, en realidad no es así, en realidad es que hay más información para hacer un diagnóstico acertado. Y no solamente en Zapopan, hay mucha prevalencia, sino en todo Jalisco, en todo México, y la necesidad es eminente. Entonces, realmente hay una necesidad muy grande de que haya programas, centros, asociaciones que se dediquen al trabajo con estas personas en esta condición. Y sucede, a ver, entra el que pide ayuda. ¿Tienen capacidad para quien levanta la mano y diga, ayúdeme a atender a mi niño? No, lamentablemente nosotros como Dipsa Popan, tenemos ahorita atendiendo actualmente aproximadamente a 45 niños, y tenemos una lista de espera de 55 niños. Entonces sí, tenemos ese rezago. ¿Qué necesitan? ¿Qué es urgente para ampliar la cobertura? Personal e instalación. ¿Y el personal quién debe ser? ¿Tiene que ser cualquier profesor? No, son especialistas, sobre todo con un perfil de calidad humana, con ganas de colaborar, de aprender, y generalmente son especialistas psicólogos, pedagogos, también licenciados en educación especial. Inclusive tenemos personas en el equipo muy valiosas que pueden tener la licenciatura en preescolar o en educación básica. ¿Y se ayudan del servicio social? También, también el equipo interdisciplinario consta de un trabajador social, y de hecho el trabajo con estos niños no solamente es psicopedagógico, también necesitamos el apoyo de un neurólogo, que generalmente cada niño lo tiene, un paide o psiquiatra, inclusive algunas ayudas con terapias alternativas, digo, pero nosotros en el DIP sí contamos con el apoyo de trabajo social, psicólogos y especialistas en el tema. ¿Qué hace la diferencia un niño que llega con ustedes? ¿Qué hace la diferencia con nosotros? Me quiero que aquel niño que no se atiende. ¿Por qué? Porque estamos como acostumbrados a esconder cuando tenemos un problema de deficiencia mental, por ejemplo, una parálisis cerebral o una falta de movilidad, y regularmente lo tenemos ahí en casa, ¿no? No queremos a lo mejor afrontar un problema que con el conocimiento puede ser más llevadero. De hecho, ese conocimiento que no tenemos en la sociedad también es un problema, porque tenemos muchas familias que se acercan con nosotros que ni siquiera tienen un diagnóstico acertado. Nosotros ahorita en el DIPSAPOPAN estamos trabajando por hacer convenios con centros psicopedagógicos donde se haga un diagnóstico realmente acertado, porque desafortunadamente no cualquier especialista puede hacer el diagnóstico. El diagnóstico es mediante una observación clínica, donde obviamente se complementa con el apoyo de un neurólogo, pero no hay un estudio médico, tomografía, electroencefalograma, estudio de orina o de sangre, que pueda determinar esta condición del autismo. Entonces, de repente le habla por teléfono a cada licenciado y le dice, listamos diyectes. Entonces, ¿cuánto es su presupuesto? El presupuesto que tenemos asignado para esta área es poca, nunca nos va a ajustar lo que nos den para la asistencia social, porque siempre tenemos demanda de la población. Y con equipo tan caro, ¿no? Exacto. Llegan esos niños y qué actividades son las que reciben y cuál es el avance que ustedes perciben en los niños, en cuánto tiempo ven un avance en los pequeños. Bueno, las personas con esta condición necesitan una asesoría, un apoyo, una atención de por vida, porque no es una enfermedad, no es algo que se cure. Sin embargo, podemos ayudar a que tengan una mejor calidad de vida. Y se trabaja mediante un programa individualizado, abarcando las áreas de comunicación y lenguaje, la interacción social, cuestiones cognitivas, cuestiones de autonomía y vida diaria. Y claro que se observan avances día con día. Nosotros podemos ayudar a que cada vez puedan incorporarse escuelas regulares, inclusive. Y también con las familias, un avance, porque trabajamos también con pláticas informativas y asesorías directas con los padres de familia. ¿Van diario? Ahorita nuestros niños acuden de una a tres veces por semana y hay sesiones individuales o grupales que pueden durar 30, 40 o 90 minutos. Es que el lenguaje, mira, qué importante, porque, a ver, le pregunto a la gente nuevamente, ¿no? Cuando escuchamos autismo, es aquel que se encierra y que no quiere hablar y que de hecho no permite que lo toques, que entres en su espacio físico. ¿Cómo le haces en terapia de lenguaje? De hecho, el área de comunicación y lenguaje es una parte muy importante para trabajar con ellos. Y tenemos ideas equivocadas de las personas con condiciones dentro del espectro autista. Son las personas más sensibles que pueda haber, las más transparentes. Y de repente pensamos que son los que están encerrados en su mundo, pero en realidad no, están en este, en nosotros. Simplemente es una manera diferente de percibir, de estar, de procesar la información de todo el medio. Por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, es algo tan complicado de explicarte, pero son tan perceptibles. De repente son niños que pueden especializarse, son expertos en ciertas cosas, porque su atención es muy selectiva. Entonces, son niños que de repente desarrollan habilidades sorprendentes y se comunican y se relacionan con el ambiente de manera diferente. Por eso esas conductas tan peculiares como de repente oler todo, probar todo, o ser muy selectivos con las personas o con los objetos, inclusive porque no les agrada tu olor. O pueden identificar ciertas personas por el olor, ciertamente. Son selectivos para la comida, de repente son selectivos para los sonidos o para las luces. No usan los objetos de manera regular. Pueden ellos hacer uso inadecuado de los objetos. Todo aquello que es repetitivo, como las llantas, los ventiladores, a ellos les apasionan. En la cuestión del lenguaje, por ejemplo, pueden tener repeticiones ecolálicas de decir una misma frase, una misma palabra varias veces, inclusive hay niños que desarrollan el lenguaje oral, pero no de manera funcional. Pueden recitarte un programa de televisión, una película, inclusive haciendo los tonos de los personajes. Pero no pueden comunicarse de manera funcional contigo, simplemente utilizan la jerga para repetir. Sin el significado que tú le estás dando en ese momento al contexto en donde está. A ver, ¿y cómo cambia el panorama de los papás? Ya cuando reciben esta información, a ver, ya se van a los parques, a las plazas, y si alguien llega, otro niño, otra persona y les pregunta sobre la condición de su hijo, ¿les brinda ya la información tranquila, sin esconderse? ¿Cómo cambia? De hecho, este duelo de los papás es largo y cada uno tiene su propio duelo. Hay papás que en realidad lo toman de una manera muy certera y pueden ellos hacer una labor de información hacia la sociedad, como dices tú, si voy a una plaza y se me acerca una persona y de repente ve que mi niño está en berrinche total por algo que quería y no lo obtuvo, o simplemente está saltando, moviendo las manos, haciendo sonidos repetitivos, puede aprovechar el papá para decir, mi hijo tiene autismo, deseas conocer acerca de él, o tenemos papás que se angustian, tenemos papás, como tú decías, que de repente no salgo, no lo llevo a la plaza, no voy al cine, por esa falta de aceptación también como nosotros como sociedad. ¿Y qué hay que hacer para entrar? ¿Qué hay que hacer para llegar con ustedes? ¿Hay algún requisito? ¿Para entrar en dónde? A recibir la terapia, recibir... Ah, ok. Se acercan al Centro de Rehabilitación Integral, que es parte de DIVSA Popan, que es CRI. Dentro del CRI hay un programa de atención a personas con discapacidad y ahí está el programa de autismo. Está en Avenida Laureles, número 777, en Colonia Foviste. Las familias que se acerquen con nosotros dicen que necesitan apoyo para autismo. Sí, sí. Y ya las canalizan directamente con nosotros para estudiar el caso de cada familia y saber si podemos darle el servicio y si hay espacio. Siempre hay eventos que ustedes tienen. ¿Próximamente tendrán eventos? Así es. A ver, adelante. Aquí nos está adelantando. A ver, ¿qué evento van a tener? Aprovechando este espacio, queremos hacer una invitación a la población el próximo 14 de abril para que asistan al CEMAN de DIVSA Popan, que está ubicado en Privada Santa Laura, sin número, en la Colonia Santa Margarita. Ahí se va a llevar a cabo un panel sobre autismo. En la Colonia Santa Margarita, ¿por qué escogieron ahí? Sí, porque el CEMAN es parte del sistema de DIVSA Popan y tenemos ahí un auditorio. ¿Qué es el CEMAN? A ver. Es el Centro Metropolitano de Atención al Adulto Mayor. Ah, ok. La gente sabe perfectamente dónde está. Sí, dónde está ubicado. Y ya lo dijeron por ahí la dirección. Es Privada Santa Laura, sin número, en la Colonia Santa Margarita. Próximo 14 de abril. Hay otro evento también. A ver, adelante. El 2 de abril es el Día Internacional de la Conciencia al Autismo y por octava ocasión, Fundación A se organiza la caminata y este año DIVSA Popan colabora como... Patrocina. Se suma. Se suma. ¿Cuánto es la caminata? La caminata es el 10 de abril en el Parque Metropolitano a las 9 de la mañana. Híjole, otra caminata, otra carrerita. Para que la no te strine, porque tienes buena condición. El equipo de C7 Noticias de Veras está bien pendiente de esas caminatas. Estamos ahí siempre dándole difusión. Gina Flores. Carlos Duévanos. Y así seguimos. Y así seguimos. Muchas gracias por habernos acompañado. El contrario. Muchas gracias. Qué amables.